Hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí habla Máximo otra vez Hay que perdonar que estos días Tengo la garganta y llevo una semana así, por lo menos De verdad Es que llueve, frío, llueve, calor Es increíble Ahora Nada, hola otra vez Aquí estamos con otro vídeo Mira, ¿ves? Ya está mejor Faltaba agua Y nada, quería, o sea, hablar un poquito Hoy un poquito así en general Algo que me molesta Como siempre hago videos de quejas Pero bueno, no sé Estamos aquí, bueno, para eso, ¿no? No sé, bueno, como no sé qué voy a hacer Y bueno, cuento un poquito mi vida Nada, no sé La única cosa que me molesta es que No sé, hablé el otro día de la explicación De Periscope También puede pasar en, no, bueno En stream hago que la aplicación de Facebook Veo que no pasa eso Porque allí hay más gente Digamos, normales, ¿no? Que, bueno, que están en casa Como yo ahora mismo, ¿no? En vez de hacer un vídeo por YouTube Lo hacen por Facebook Yo hablo de la gente de Periscope, ¿no? Que no entiende esa gente Que hacen un vídeo Y por ejemplo, así Así, ¿no? Hablan, hablan, hablan Y no se ve nada O casi nada Y digo, joder, tío Es que se hace un vídeo Y es justo que la gente te vea Y nada, no sé Que si yo no conozco a la persona A veces Tengo mucha gente, ¿no? También en WhatsApp O en el Facebook Tengo mucha gente Y solo que no en el WhatsApp Si yo no veo la foto Y hace mucho que no hablo con esa persona A veces no asocio el nombre a la foto Entonces también allí La gente no pone foto Pero bueno, de igual, ¿no? No pasa nada Pero digo, si tú haces un vídeo No lo entiendo Pues tiene que esconderte Yo no lo sé O por ejemplo Se pone así, por ejemplo, ¿no? También así Sin cara, sin nada O así, por ejemplo O grabar la tele Digo, ¿qué me interesa la tele? Si yo miro Si yo entré para verte a ti No para ver la tele O la gente se pone a jugar a la Play Digo, ¿qué me interesa la Play? Yo vine a verte a ti, ¿no? No sé Bueno Si juegas la Play, vale Hay también vídeos de YouTube Con gente Videogames, ¿no? Esos tutoriales O vídeos con games Eso vale Lo acepto, ¿vale? Pero gente que Que hace vídeos para hablar Y luego nada Y luego no se ve También la cocina Van a cocinar Se ve, yo qué sé Una bebida O una sartén No sé Joder, tiene que Haz algo, ¿no? Muéstrate ¿Para qué hace un vídeo Si luego te esconde? La verdad no lo entiendo Pero bueno Da igual Esa es la primera parte La segunda Es que Estaba Bueno, estaba buscando trabajo Y nada De lo que me molesta Había una señora Una mamá Que estaba buscando Una interna Una esterna Ahora no recuerdo Para su bebé Y eso también Me molesta un poco Si tú no tienes tiempo Para Para tu hijo Para tu hija Para tu bebé Yo no entiendo Por qué Haz un hijo Digo Si no tienes tiempo Para verlo No entiendo No entiendo Yo estaba pensando Si ahora no tienes tiempo Que usa un bebé ¿Cuándo tendrá Seis años Que empieza El cole? Digo Como que Ese niño Vivirá Solitario Como yo Como yo Yo estuve solo A partir De los 10 años A partir de los 10 años Mis padres se separaron Entonces Pero yo En mi caso era diferente Que yo iba Volvía de la escuela E iba a casa de mis padres Hace las tareas Entonces Pero Tuve Un momento de mi infancia Que yo estuve en casa solo Y bueno De hecho No sé Bueno A veces me apura la soledad Pero A veces estoy bien Miro mi película Leo algo Ahora mismo hago video A veces un paseo Da igual Pero digo Si un bebé Ya de niño Lo deja con una persona extraña Que no es tu madre Una 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 No sé si se llama así también En español Una Una ¿Cómo se llama? Una señora de servicio No, no, no No sé Una 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 canguro Una canguro El niño como que Entre familia No sé Luego tiene Como No se enamora Pero tiene Como más sentimiento Más emoción De la persona esa Se encariña Se encariña más Con esa persona Como los perros Los perros Se afesiona mucho A una persona Por ejemplo A su dueño Si está siempre con él De comer Juega Lo saca a la calle Pero Como que Le gustas más tú ¿No? Y el niño Creo igual Yo también Me gustaba mucho Mi abuela Porque Muchas veces Iba con mi abuela Y de hecho Me gustaba más No, no, no No sé Me sentía más a gusto Bueno Pero A mí nunca me faltó El afecto Materno y paterno Porque yo Estaba solo Por la tarde Luego mi madre Salía a las seis De trabajar Y tenía toda la noche Con ella O los fines de semana Y yo estaba Con mis padres Entonces De verdad que Yo nunca me falso eso Pero un bebé Que nada Acaba de nacer Y no tiene Ese abrazo Ese cariño De la madre Lo tendrá a la noche Cuando vuelve De trabajar O No sé la verdad Porque si trabajas Ocho horas Te vas por la mañana Vuelve por la tarde No sé Entonces Como que El niño Luego de estar solo No también por la tarde Pues se busca una niñera Que le dice Que el padre Tampoco está en casa Entonces la casa Se queda vacía Entonces ese niño Cuando tendrá seis Siete años Acaba la escuela Se va a casa Luego se droga Fuman Digo Si no falta Se falta la presencia Del padre Que le educa No sé qué Es normal que luego Que bueno Depende Porque yo puedo fumar Y drogarme Con una buena educación Eso depende también De la influencia O de la persona O sea Si yo Yo no lo sé La verdad Pero yo también Tuve mala influencia Mala Digo amistades Entre familia Que como que Fumaba Porros No sé qué Pero yo la verdad Nunca fumé Porro Nunca fumé No No es que porque Por mala influencia O mala Yo O los padres Eso creo que Cada uno No sé A mí nunca me gustó Me molestaba el humo Entonces nunca fumé Pero también Tuve en casa Mi madre Que fumaba Y me molestaba Entonces por eso Yo creo que Nunca empecé a fumar O también Ella lo dejó Porque se Se sentía mal O no sé qué Y ahora está mucho mejor Entonces puede ser Por eso Que yo nunca fumé O De hecho en casa Mi madre fumaba en casa Y me molestaba Entonces puede ser por eso También También mucha educación Bueno Educación en casa Tuve También en el colegio Bueno En el colegio Instituto Eso de las drogas No sé qué Entonces yo Como sabía Que hace daño No sé qué Creo que nunca Nunca me metí en eso No sé Pero luego Cada persona Pero bueno Ahora eso No quiero hacer un video Sobre eso Yo quiero hacerlo Sobre eso Que me Mi sabe raro No sé Una lastima No Eso Que un bebé No sé Si queda con un extraño No Que no es su madre De bebé Yo entiendo Una canguro A los 7 8 años 9 años No sé Un poquito más grande O cuando está De vacaciones Cuando no hay Cole Entiendo eso Que los padres Necesitan una canguro Que si ellos trabajan Por la mañana Necesita alguien Pero ahora mismo Que el bebé Acaba de empezar De empezar De nacer No sé Me falta No sé Me da una lastima No le digo Pobre Joder Que es tu hijo Y no le puedo atender Entonces digo No sé Poco lo hiciste Pero bueno No sé Pero uno Al suyo Nada chicos Eso es todo Para hoy No tengo Para ahora Más tema No sé Si de eso Luego voy a hacer Otro video No quiero No quiero hacer Muchos temas En un mismo video Prefiero Hacer Vídeos separados De varios temas Ahora bueno Hoy hice dos Tenía dos temas Y bueno Voy a apuntar De hecho Mira Me apunté Me hice la chuleta Para no perderme Y bueno Nada Ok Nos vemos en el próximo video Un beso Chao Chao